Edgar Berlanga recibe múltiples críticas por considerarse ganador contra Canelo Álvarez. El pugilista puertorriqueño es nuevamente subestimado por los usuarios. Edgar Berlanga tuvo el combate más seguido en su carrera al enfrentarse al campeón mundial Saul Álvarez el pasado 14 de septiembre. Y luego de ser derrotado por decisión unánime, el puertorriqueño se vio perjudicado, recibiendo múltiples críticas por considerarse ganador contra el mexicano. La batalla realizada en el Tienmouvel Arena, ubicado en Las Vegas, tuvo lugar a uno de los encuentros más anhelados por el público. Un sou que se hacía rogar, finalmente pudo concretar su historia, pero no de una manera completamente efectiva. Al igual que Berlanga, Canelo también ha tenido sus haters, una vez culminado el encuentro. Todos los insultos caían sobre él, mencionando que elegía a rivales no muy peligrosos para él, para seguir manteniendo su estatus y títulos mundiales. Aún así, siendo uno de los mejores boxeadores en la actualidad, recibe muchos abucheos, tal como los que recibió su rival el 14 de septiembre. Si bien supo besar Lalón en el tercer round, ante los ojos de los miles espectadores, el boricua se levantó rápidamente y siguió dando batalla. Su determinación le ha permitido llegar hasta el duodécimo round, finalizando el combate con el sonido de la campana. Y si bien ha pasado de ser objeto de críticas a ganarse el respeto por su destacado desempeño en el ring, recientemente ha hecho una de las suyas, fiel a su estilo, y ha vuelto a ser objeto de crítica. Berlanga desilusionó a sus seguidores. André Rossier, ex-entrenador de Edgar, subestimó a su ex-alumno por no buscar lastimar al tapatío con sus fortalezas físicas, teniendo mayor alcance y estatura. Estuvo usando mejor su hub de lo que lo hacía en el pasado, y eso es algo bueno. Lo que no me gustó es que peleara para atrás, que se replegara. Él era el tipo más grande físicamente. Tenía que haber enfatizado su diferencia de tamaño, haber sido más físico, empujarlo, dijo Rossier. A veces tienes que hacer que una pelea se convierta en una pelea de perros para ganarla. Mucha gente me pregunta lo que pienso de esa actuación contra el canelo. No voy a criticarlo o a humillarlo, pero no puedes celebrar que te quedaste corto, y eso es algo que no te puede suceder, realmente, añadió, de manera crítica. Sin embargo, pese a su derrota, de Chozenwan ofreció una conferencia en la que reconoció sus debilidades. No obstante, semanas después de la pelea, afirmó con confianza que podría vencer a Saúl. Creo que debí tirar más combinaciones. Hay muchas cosas que debí haber hecho y no hice. Gracias. Gracias. Gracias.